Buenos días, voy a poner una lavadora, sigo con mi voz para salir de dudas. Me hicieron a prueba COVID, entonces estoy esperando a que pasen los 15 minutos para ver qué pasa, a ver si tengo COVID. La verdad es que yo creo que no, no tengo casi nada distinto, más que nada los mocos y la garganta. Salió negativo, entonces no es COVID. Salió negativo, entonces no he grabado video normalmente. Ni me quería bañar, no, ni me quería bañar, ups, confesión. No, pero sí me tengo que bañar ahorita porque el vapor de la regadera me ayuda mucho a limpiar mis fosas nasales. Pero les quiero mostrar, ahorita estamos en el garage, tengo una caja de cosas que nos vamos a llevar hermosillo. Y les voy a mostrar algunos regalos. Si eres parte de mi familia, no veas este video, por favor. Les voy a mostrar lo que voy a regalar en Navidad. Les comenté de este aparatito en un haul y les dije, oh, se me hace muy bueno para regalo. Bueno, era porque ya lo tenía planeado. Compré siete para regalar, no para mí. Regalé a mi amiga, a mi prima, a mi mamá y a mis cuñadas también les voy a regalar uno de estos. En serio que compré siete. Por aquí andan unas velas. Pero también con esos regalos voy a dar este trío de Trader Joe's, ups, que tiene la body butter con el aroma que tanto me gusta, que huele a sol de janeiro. El body mist y un aceite. O sea, todavía tienen que verme cuando arme los regalos, ¿no? Estos son los que he comprado, pero los voy a armar, sobre todo los de mi mamá y mis cuñadas los tengo que armar. A mi prima y a mi amiga ya les di sus regalos y eran básicamente, creo que les di lo mismo en las dos. Era un aparatito de esos de luz pulsada y una de estas cositas de Trader Joe's que traen a Bálsamos, que se supone que son dupes de Laneige. Y a mi esposo le compré este Lego, que trae un sumergible que se parece a Cyclops. Y luego los tiburones. Y ese traje mío, pero no sé qué es. Y un R.O.V. y un buzo. Entonces, eso para mi esposo. Y este sasquachón también le compré, es una sudadera. Que es del mismo lugar, es P&W, algo así, The Great P&W. Es del mismo lugar donde compré la que les mostré, del oso Smokey. Y a mi papá, estos audífonos son los que les dije, miren, tienen cancelación de ruido. Porque viaja mucho y se la pasa escuchando cosas en su celular, a todo volumen. Entonces, pues le compré estos, estos audífonos. Y es que también estaba la opción de estos, que son Buds. Pero se me hace que los va a perder. Entonces, estaba entre los dos, pero mi hermano dijo, bueno, pues entonces a mí pídeme los otros. Entonces los pedí, pero estos no son de regalo, él no los va a pagar. Ah, y este es Jersey a Throwback de los Seahawks. Este era regalo de cumpleaños de mi hermano. Pero me había llegado talla S y él decía que quería M. Y la regresé y tardó un montón. Entonces aquí está ya la M. Y para mi otro hermano, asquito, guacalita, una ciudadera de los cardenales de Arizona. Porque él no le va a los... Pero a su hijo, mi sobrinito, le llevo una Jersey Throwback también de los Seahawks. De DK Metcalf. Ni modo. Aunque él le vaya a Arizona, ya va a tener Jersey de Seattle. Pero no manches, cuando se llaman esta bolsa, como que se derritieron la bolsa que trae la Jersey. Y la bolsa del empaque. Entonces, está pegada. Y para mi hermano que sí le va a los Seahawks. Este es de la Jersey, pero la Jersey era de cumpleaños. También le llevo un hoodie, una sudadera. Y este es de los Seahawks, de motivo Throwback. Ven que se ve más Duwamish el halcón. Se ve más así como las tribus que habitan Washington. Muy Duwamish. Y como les comenté ayer, fuimos a Daiso a comprar cositas para mi sobrinita. Estos son borradores. Vean qué bonitos. Jugo de uva. Leche y soda. O jugo, no sé. Y luego... Estos también son borradores. Una hamburguesa, un sandwich, una pizza. Les encantan las hamburguesas y las pizzas. Y le encantan las donas. Entonces, también. Este también es borrador. Y luego estos son como folders para sus proyectos. Me imagino. Ya tiene tareas para sus proyectos de la tarea. Que los pongan en los folders. Ah, y luego estos son stickers. Y luego aquí más stickers. Y esto no sé cómo lo voy a envolver. Los folders. Y luego aquí es como una bolsita para que pongan sus cosas. Para que las ordene. Más stickers. Así como que vienen. No sé. Ah, estos me gustaron porque tienen hongos. Ya saben que a nosotros nos encantan los hongos. Entonces, a lo mejor así les inculcamos el amor por la naturaleza. Y esto es para, por si está estudiando, para un libro que separe donde se quedó o algo así. Y luego aquí una pequeña libretita. No sé. Pero si quiere apuntar ahí. Si quiere apuntar algo, la tarea o algo. Pero tiene hamburguesas. No sé si me subí bonito sobre lo que tiene hamburguesas. Y estos son para poner sellitos. No sé cómo está el rollo aquí. Con toda la súper pena del mundo. Con la peor cara. Me voy a meter a bañar. Pero voy a tener el video cuando ya me haya bañado. Que esté limpia. Con ropa limpia. Me la he pasado haciendo la... Eso sí. No hice nada en todo el día. Me la pasé de floja. Excepto fuimos por el carro de mi esposo. Bueno, lo llevé yo al dealer. Y ahí él recogió el carro. Y se lo trajo. Y yo me vine. Pero bien fuera no he hecho nada más que poner lavadoras y doblar ropa. Entonces, lavé toda mi ropa de cama. Mis pijamas y todo. Entonces, ahorita me voy a bañar. Ya tendí las camas con todo... Sábanas, cobijas, todo limpio. Entonces, me voy a bañar. Me voy a poner pijamas limpias. Y me voy a acostar. Y ya que se ha acostado, voy a editar este video. Entonces, ustedes me van a dejar aquí toda fonda. Ah, y por cierto, se me ve el pelo así como grasoso. Pero es que traigo tratamiento de aceite. Porque como me lo voy a lavar ahorita. Traigo aceite pre-shampoo. Entonces sí, me voy a bañar. Y nos vemos. Espero mañana poder grabar video normal. Espero amanecer y sentirme mejor. En serio que hoy no sentí ganas de ponerme nada maquillaje. Bueno, cuídense mucho que estén muy bien. Y nos vemos en otro video. Bye.